Creo en ti Creo en ti Mi consciencia pasa en mi eternidad Tu silencio vida Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada mar de fe Como en mi evolución Como el miedo y el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti ¡Viva! 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 ¡Viva!